Hey Tati, ¿cómo estás? Hey Tati Estaremos feliz, estaremos bien mi querida No me agarres, no me agarres No me agarres No me agarres, respete No le estamos haciendo nada Porfa No me toques por favor Ay que grosera, que grosera y que impertinente Que impertinente Tranquila, tranquila ¿Quieres hablar con la prensa mi amor? No No, entonces vamos No me agarres, Rodrigo Lo importante es que te vemos bien Nos vemos que están Pues en un momento difícil Pero como una profesional trabajando Así es Bendita sea Dios Estoy rodeada de un equipo hermoso No se la pierdan Tu mami ya está en el cielo Mi querida Tati Y bendecida Desde allá te manda todo Pues las bendiciones Yo sé que sí, muchas gracias Tienen un ángel en el cielo Muchas gracias Muchas gracias Y a ti te lo agradecemos Siempre Siempre tan hermoso mi amiga Muchas gracias Gracias Gracias